Uy, creo que ahí viene, ¿eh? Ok, ok, ok. Hasta le pusieron un moño. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Estoy súper emocionado porque así es como lo leyeron en el título. Me van a entregar mi coche, un coche nuevecito. Ahorita les muestro qué coche es. La verdad, estoy muy emocionado. Y en este día tan especial me van a estar acompañando ustedes. Estamos a escasos cinco minutos para llegar a la locación. La agencia me va a entregar las llaves en la mano. Bueno, pues, ¿dónde más verdad? La verdad, estoy súper, súper emocionado. Y pues bueno, nos van a estar acompañando. Vamos a ver qué coche me entregan. Uy, ¿qué coche será? ¿Será que va a reemplazar la bestia? No, no lo creo. ¿A dónde voy? ¿Será que? ¿Y tú qué va, Raro? Ya sabes. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Paola, te presento a mi canal. Es Paola quien me ha vendido mi coche. Creo que más o menos ya hemos visto qué tipo de coche es. Wicho también nos acompaña aquí. Sí, hombre. Aquí venimos a inaugurar. Wicho, de hecho, vino conmigo para ver el coche. Bueno, Paola, ¿cómo le hacemos? ¿Le vas a entregar? Primero firmamos. Saltamos todo esto. Ok, ahora sí empiezan los nervios. Ya me dieron todos mis manuales. Hemos firmado todo, todo bien. Me dieron un kit de bienvenida como una gorrita. Y ahorita me van a traer una chamarra, me dicen. Yo vine a ver uno de estos coches hace como un mes o algo así con Wicho. Pero el que me van a entregar hoy es otra. Porque es una nueva que les acaba de llegar. Ahorita va a salir desde ese lado. Y estoy muy, muy emocionado, nervioso. Porque ahora sí ese coche es mío. Una vez que lo veamos, les voy a explicar exactamente por qué me lo compré. Y qué uso le voy a dar. Me imagino que es algo como cuando sale tu esposa en la boda, ¿no? Con su traje de... ¿Cómo se dice eso? Vestido. Vestido. Estoy aquí ansioso. Es que no tan emocionante. Sí, bueno, no, verdad, no, nada que ver. Hablando de mi esposa, ella ya viene en camino. Acaba de terminar sus clases online. Entonces vamos a ver su reacción también. Pero va a ser en unas horas. Así que eso será en el próximo video. Uy, Cris, creo que ahí viene, ¿eh? Ok, ok, ok. No me voy a voltear, no me voy a voltear. ¿Dónde viene? ¿Está aquí atrás? Justo atrás. ¿Está aquí atrás? Uy, se escucha el motorcito de diésel. Uy, uy, uy. No lo veas, no lo veas. Creo que este en específico nunca lo he visto, ¿eh? Uy, sí está bien bonita. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, tú dime cuándo me volteo. Una, dos, tres. ¡No, hombre! Hasta le pusieron un moño en todo el globo. ¡Wow! Está padrísimo. No, no, no. Está increíble. ¿Está mejor en persona? Yo ya había visto esta versión antes, pero este es como... Y ahora sí, pues, mi hijo. Uy, me van a entregar la llave. Muchas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias, ¿eh? Por ayudarme con todo el trámite y así. ¡Qué bonita llave tenemos! Ah, es de presencia, ¿verdad? Presencial es correcto. Esa es una Sprinter corta, de carga, talla y acondicionada. Bueno, Paola, muchas gracias. Voy a ir a ver mi cochecito por dentro. Por favor. ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Qué emocionante! Ya ustedes saben, este es mi nuevo coche. Es una Sprinter. La verdad, estoy muy, muy, muy contento. Primero veámoslo por dentro y les explico por qué me compré esta furgoneta. Por favor. ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Sabes qué, Huicho? Te quiero invitar a que te sientas. Primero, mira. De verdad, no manches. ¡Pruébalo tú! Está bellísima, ¿no? Sí. Está padrisa. Quiero ver lo cómodo que está. Mira, yo me voy a subir por allá. ¿Sí? ¿Cómo te vas a subir? Ah, mira. ¡Wow! ¡Wow! Le traigo un camión. Ah, mira. Y tiene pantallas como eléctricas. Sí. Ah, mira. Ahorita tenemos que cargarle gasolina. Bueno, diésel más bien. Sí, diésel. Trae sus cambios aquí. Bueno, este es manual. Tomas de aire. No, hombre. Está bien padre. Y ve, me encantan estos. Sí. Vamos a subirnos por allá, Gabriel. Tú y yo, vamos a ver. ¡Wow! Qué bonito se ve. No puedo creerlo. Vamos a subirnos a esta parte. ¡Uy! Mira el sonido. ¡Bum! Y huele a nuevo. ¿Huele a nuevo? Adelante, por favor. Ah, tiene tres asientos. Gracias. Adelante. ¡Uy! Tenemos para tres. Tenemos tres asientos. No sabía, ¿eh? Sí. A ver, hoy nos acompaña Gabriel también. Mira, cabemos muy, muy bien los tres acá, ¿eh? A ver, huicho. No manches. Está padrísimo. Solo me falta mi cablecito. Para, 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 para. Con eso estoy re bien. Oye, el volante también está muy bien. Súper cómodo. Tiene comandos. Obviamente su palanca, videos eléctricos, seguros eléctricos. Y lo que nos dijeron la última vez es que es de las camionetas más seguras. Ah, de hecho, sí. Tiene un sensor aquí. Tiene como una cámara aquí enfrentito en donde si tú estás manejando y te sale alguien o un niño en una calle, se frena solito el coche. Y es la única furgoneta de este tamaño y de esta clase que hace eso. Está muy cool. Sí, nos dijeron también que incluso si hay rachas de viento por la altura, ella modifica su formación para poder mantener su camino. Estabilidad. Estabilidad, así es. Exacto, para que no se voltee con el viento porque como vieron está súper alto. ¿Qué es esto? Tiene cargador y fíjate que no. USB-C y todo. Sí, como para iPhone y así. Sí, los nuevos teléfonos ya traen USB-C, está buenísimo. Wow. Yo creo que somos los primeros en hacerle un review a este Sprinter, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aquí tenemos aire acondicionado, tiene un costo extra, pero sí, vamos a estar yendo tal vez a muchos lugares, entonces. Cipaje, papel. A ver, Wichos, hazlo a rugir. Ándale, sí, 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 préndelo. Ok. Está dentro del coche, entonces. Listo, no se escucha nada. Sí silencio. Está súper silencio. Hasta parece eléctrica. Sí. Ah, mira, tiene su freno de mano aquí. Oye, y para hacer el diesel no tiembla absolutamente nada. No, no se escucha nada el motor. Oye, a ver, vamos a ver cuántos kilómetros tiene este coche. Tiene 65 kilómetros el coche. Está nuevecito, nuevecito, me encanta. ¿Será que me pondré mi gorra de...? Por favor. ¿Será que sí? Mira, está nuevecito. Oh, ¿me veo cool? Sí, súper. Yo soy Chico Mercedes, adora. Vamos a subirnos a la parte de atrás. Wow, me encanta. Se desliza súper rico. No sé cómo decirlo, está suavecito. Y vean todo el espacio que tenemos aquí, por favor. Ahora sí, viene la parte en donde les explico exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo con esta furgoneta. Ustedes saben que yo soy el distribuidor oficial aquí en México de estos productos. Que encerra el coche, te lo protege de la lluvia ácida, de los rayones. Y no solamente es para coches, es para muebles, para casas, mármol, lo que sea. Tenemos diferentes productos. Entonces, esta furgoneta no es un lujo, es una inversión para poder arrancar mi negocio. Así es. Este es un proyecto que traigo muy aparte de la nave industrial que traigo con mis otros dos socios muy queridos. Este es un proyecto 100% nuevo de los servicios a domicilio. Entonces dije, a ver, tengo que agarrar algo para poder modificarlo por dentro y llevar esto a domicilio. Así como lo ven, no se va a quedar. Así que despídanse de los huequitos vacíos. Porque todo este lugar va a estar lleno de equipo profesional para encerar coches, para pulirlo, lámparas de calor. Y la verdad, me emociona muchísimo. Este mes y el siguiente mes ya tenemos todo reservado para poder encerar. Como un mes más o menos, les voy a revelar todos los datos. Para que ustedes también nos puedan contratar, para que vayamos a domicilio y le pongamos esta cerámica líquida a sus coches. Es un productazo. Todas las muestras que les he hecho a los posibles clientes, todos lo quisieron. Entonces, ya tenemos este mes y el siguiente reservado con clientes. Ahora sí, yo me voy a subir a la parte donde va el conductor. ¡Wow! A ver... ¡Uf! ¡Qué bonito! Esta llave se puede poner donde sea. ¡Ah! ¡Vidrios automáticos! ¿Viste? Cuando ves eso en una furgoneta, así lo picas y se sube hasta arriba. ¿Qué te va? Voy a prenderlo. No entiendo... ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Es que es un coche manual. Entonces, tenía que pisarle al clutch. Ahí vamos. ¡Wow! ¡Ya está! Me había sacado un susto. ¡Uy! ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a prender el aire acondicionado. Vamos a ver cómo funciona aquí. Todo está bastante... Tiene detallitos así lujosos, ¿no? Y más que nada me gusta que es una furgoneta segura. Tiene mucha asistencia por si acaso estás distraído con algo que no lo deberías de estar. Pero por si acaso pasa eso, se frena solito. La verdad, quería tomarme este momento para agradecerles nuevamente. Porque todo esto no sería posible sin ustedes. Si ustedes no vieran mis videos y la verdad no me apoyaran. Estoy muy contento de poder platicarles ahora sí dentro de unos días sobre este proyecto nuevo. Darles las redes por si acaso por ahí nos quieren saludar. Y la verdad, yo siempre he pensado que aquí en México me han tratado súper bien. La verdad, hay muchas oportunidades aquí en este bellísimo país que a mí me lo ha dado todo. Y a mí estas oportunidades, de verdad, me lo han dado ustedes. Y por eso les sigo diciendo que muchas gracias. Apenas llevo unos tres años aquí en México. Y puedo decir que ahora sí estoy aportando mi granito de arena para poder dar de vuelta a este país. Poder dar quizás empleos. Como les decía antes, este coche no es un lujo para mí. Es la verdad una inversión o una herramienta de trabajo. Porque necesitamos todo ese espacio. Pero quería algo bonito y seguro. Y creo que fue una muy buena elección. Espero que estén de acuerdo conmigo. Ahora ya soy un coreano que vive en México. Casado con una mexicana que tiene empresas mexicanas. Que está muy contento aquí en México. Y fue la mejor decisión que he podido tomar. O sea, yo estuve en el servicio militar por 21 meses. Casi sin vacaciones. Y una semana después de terminar ese servicio volé a México. Y desde entonces básicamente estoy aquí. Qué bueno que tomé esa decisión. La verdad, gracias al Cristian del pasado también. Porque fue algo bastante atrevido. Pero resultó siendo que pues por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos este año. Yo creo que va a estar muy bueno. Porque este es uno de los cuatro proyectos que traemos este año. Y los otros tres están muy padres. No tienen nada que ver con esto. Nada, nada que ver. Pero están yo creo que más padres aún. Creo que este 2021. Ojalá que para todos sea un año mejor que el pasado. Yo creo que sí. Y más que nada yo quiero agradecerles a ustedes otra vez. Por todo lo que hemos logrado juntos. Shannon ya viene hacia acá. Entonces yo creo que aquí voy a terminar el video. Porque quiero que en el próximo video veamos su reacción. Porque ella ha visto fotos. Pero no del coche completo. Sino que solo de partecitas. Entonces ahorita viene. Y voy a aprovechar ahora sí en ese siguiente video. Sacarlo a manejar. Ponerle ya. Ni siquiera tiene placas. Le tenemos que poner una hojita de permiso de circulación. Hasta que saquemos las placas. Entonces va a estar bueno. Tenemos 65 kilómetros. Entonces el kilómetro 66. Se lo vamos a poner nosotros. Pues bueno. Aquí despedimos el video. Muchas gracias por habernos acompañado. Wicho por favor. Vente conmigo. Oye pues gracias Wicho también por haberme acompañado. Yo creo que tú has estado conmigo. Cuando he recibido uno que otro coche antes. Pero yo creo que este es algo muy significativo. Algo muy cool. Porque es una inversión para empezar una nueva empresa. Entonces gracias a Wicho también por acompañarnos. Gracias a todos. Pues aquí nos despedimos. Cuídense mucho. Y Wicho tú quieres manejarlo al rato. Yo creo que sí. Nos vamos unas vueltecitas. Ya lo que sí. Esto va a salir en el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. ¡Vamos! ¡Koreano Vlogs! Gracias por ver el video.